¡Vamos a la cancha! ¡Se están armando las carreras! ¡Vamos para la cancha, muchachos! Comienzan a salir los ejemplares de esta sexta carrera que se disputará sobre la distancia de 300 metros En consecuencia van a disputar esta carrera con el número 1 Leti Será conducido por Manuel Vazcuñán 58 kilos en los estribos Está bajo los cuidados del señor Palacios que representa el departamento de Mediagua El número 2, Siempreverde Será conducido por Sergio Fernández 58 kilos en la montura Bajo los cuidados del señor Perona Bajo, está representando al departamento de Rivadavia El número 3, General Lee Será conducido por Joaquín Luna 58 kilos en los estribos Está bajo los cuidados del señor Luna que representa a Rivadavia Y por último La número 4, Patética Será conducida por Leo Frecha 58 kilos en la montura Está bajo los cuidados del señor Alfaro que representa a Rivadavia Los ejemplares de esta sexta carrera haciendo su paseo preliminar van rumbo al sitio de largada Oriochango 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 Número 3, abierto lo viene haciendo el número 1 Ahora el interior de la pista viene viajando el número 4 Último metro de competencia, el número 3 y 2 ¡Vámonos, viejo! No se sacan de cuento en orejas, así que el número 3 con pequeña ventaja sobre el número 2 Y cruzaron el disco ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Ahúganos, viejo! ¡Ahúganos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡ Healthy de las redes, suppliers o bueno, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Peaca, hyboaa! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo!